Un sueño puede ser Lo que tú quieras Aunque parezca Que no vas a poder Tienes la fuerza, no te detengas Sin importar que pueda pasar Yo sé que tengo la voluntad No voy a renunciar Yo sé que puedo, yo puedo Oh, 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 oh Hey, 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 puede Hey, 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 puede Hey, 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 hey